Este es el siglo XXI, en un momento hablaremos con el representante del Banco Mundial, Robert Sinderowicz. Específicamente en el día de ayer, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana dice que las salsas que estamos experimentando son estacionarias, es lo primero, y que también son consecuencia del incremento de todos los productos, podemos decir, los combustibles a nivel internacional. Queremos saber su posición con relación a esto y si realmente considera que el pueblo dominicano pueda soportar más impuestos. Bueno, son varias las preguntas que usted me está haciendo. Primero, las alzas de precios, ¿verdad? Sobre eso me está preguntando. Bueno, eso evidentemente con la recuperación económica que el mundo está sufriendo, se incrementan los precios de muchísimas materias primas y eso lo vemos, eso repercute directamente, lo vemos reflejado en el supermercado. Cuando vamos a la tienda, vamos a Colmado, vemos que los precios suben. Entonces, más allá de cualquier explicación económica que nos puedan dar, lo que manda aquí en el entendimiento es el bolsillo de la gente. Yo voy a comprar las cosas, yo veo que salen más que antes. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque el mundo se ha recuperado y hay más gente consumiendo porque estamos saliendo de esa crisis. Salir de la crisis es una buena noticia. Que los precios suban de manera desmesurada es malo sobre todo para los pobres porque son los que menos herramientas para poder justamente mitigar esta situación tienen. Dependen de un salario, a veces de un jornal diario y necesitan tener muchas veces mecanismos de protección social para que justamente queden protegidos ante este tipo de crisis. Ustedes acordarán que en el 2007, finales del 2007, hablábamos de la crisis mundial de alimentos. Rápidamente nos olvidamos luego porque vino la crisis financiera internacional, que fue mucho más grande que esa. Pero la crisis mundial de alimentos que paró en ese momento porque la economía se contrajo a nivel mundial, los precios bajaron. Yo creo que hoy en día estamos volviendo a ver una tendencia de precios en la suba. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los países? Y eso es lo que nos importa a nosotros y en qué trabajamos. Entonces, estamos volviendo a la crisis de alimentos porque ya no estamos recuperando la economía. Estamos viendo, estamos presenciando un alza de muchas materias primas y que eso se traduce en los precios. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos, las políticas públicas? Proteger a los más vulnerables durante estos momentos. Y en eso la República Dominicana ha hecho grandes avances. Ha hecho avances en mejorar los sistemas de identificación de los hogares pobres con un sistema que se llama CIUBEN, Sistema Único de Beneficiarios. Hemos trabajado desde el Banco Mundial en que eso pase. Hemos mejorado la transparencia del programa Solidaridad. El programa Solidaridad que son estas transferencias condicionadas a las familias que más lo necesitan y hoy llegan a muchas familias, millones de personas en República Dominicana. Son programas que pueden ayudar justamente a paliar los efectos adversos de las alzas de precios. Bueno, específicamente hay algo que no puedo comprender. ¿Cómo es posible que para salir de una crisis? Tenga que insistir al ser si estamos saliendo de la crisis, porque eso es lo que va a ir en detrimento del poder adquisitivo de los ciudadanos. Bien. Son temas separados. Un tema es qué pasó en el momento de la crisis financiera internacional y de la crisis mundial. Lo que pasó es que mucha gente perdió sus empleos, perdió sus casas, perdió sus ingresos y empezó a consumir menos. En el mercado cuando hay menos consumo, los precios tienden a bajar. Porque si yo tengo un producto, yo vendo, vamos a suponer, cerveza y la gente toma menos cerveza y yo sigo produciendo, voy a tener que bajar el precio para que la gente esté más atraída a comprar. Y si la gente no tiene dinero para comprar, tendré que bajarlo más. Cuando la gente vuelve a tener dinero, los países vuelven a consumir, aquellos productores de materias primas empiezan a subir los precios de nuevo, porque hay muchos oferentes para las cosas que ellos producen. Entonces, están asociados la suba de precios con la reactivación económica muchas veces. Hay dos clases de países. ¿Por cuánto tiempo podemos...? Bueno, eso lo tendremos que ver, pero lo importante es... ¿Van a seguir estas altas en los precios? Hay dos clases de países. Y en América Latina tenemos más o menos la mitad de los países que se benefician con esto y la otra mitad que lo sufren. Los países que producen alimentos, que producen soja, que producen maíz, que producen trigo, cuando suben estos precios se benefician. Entonces, los países que no producen consumen, se perjudican. Entonces, justamente esto lo que nos llama es a pensar en grande y pensar en los desafíos de la competitividad. ¿Qué debería estar produciendo República Dominicana para justamente poder blindarse ante estos shocks de precios? ¿Y cómo proteger a los más vulnerables? Hay una pregunta que usted me hacía que es muy importante. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Verdad? Y si los dominicanos tienen que pagar más impuestos. Yo creo que lo que es importante es que quienes tienen que pagar impuestos los paguen. Hay que reducir la evasión impositiva. O sea, evasión impositiva quiere decir que yo no estoy pagando lo que tengo que pagar. Y en general evasión se da de manera muy alta en los sectores poderosos de la economía. Entonces hay que hacer que los ricos paguen, aquellos que no pagan, hay muchos que pagan, y hay que reducir y eliminar muchas exenciones, exoneraciones impositivas, que también lo que hacen es al final del día una transferencia de recursos de los pobres a los ricos. Porque si los pobres pagan los impuestos y las exoneraciones son sobre vehículos, por ejemplo, que los pobres no compran, los carros los compran los ricos. Y si hay exoneraciones para algunos ricos en la compra de carros, eso está mal, porque los pobres están financiando entonces la compra de vehículos de los ricos. Eso es muy regresivo, inequitativo, y no ayuda a reducir la inequidad que sufre el país. Pero también cuando hablamos en un primer momento de la competitividad, volvemos nuevamente al tema de la educación. ¿Cómo vamos a ser competitivos si los sistemas son deprimentos? Y esa es justamente la prioridad número uno del país, es educación, educación y educación. Por eso todo este debate que se dio hacia finales del año, yo creo que fue muy sano, este debate del 4% para educación, un debate en el cual yo no pude encontrar, por lo menos no pude identificar a alguien que se oponga a la inversión en educación. ¿El gobierno que no se lo dio? El gobierno tampoco se opuso, en el sentido de que el gobierno está de acuerdo en que hay que invertir más en educación. Tal vez el debate es cómo, pero yo lo que quiero ver ahora es cómo esa coalición que se armó para pedir mayor aporte a la educación, que es muy necesaria, muy necesaria, pero no suficiente, se transforma en una coalición por la calidad educativa. Porque mientras no tengamos calidad educativa, la competitividad está deprimida y está comprometida. Es como pensar que tenemos un barco que está listo para salir y tenemos los motores funcionando y el barco está listo, tenemos todos los insumos, cargamos el agua para salir, pero el ancla no se levanta. Y ese ancla es la falta de educación. Hasta que no logremos levantar ese ancla, estamos perfectos, el barco está lindo, hasta tenemos los cristales limpios, pero el ancla hay que levantarlo. Entonces la inversión en educación es muy importante y la calidad educativa es una de las prioridades del país. Ya, para finalizar, el Ministro de Hacienda anunció el pasado jueves que iba a haber una alza de un peso a todos los derivados de combustibles para cumplir un compromiso que hizo el gobierno de la República con un sector de los transportistas, porque no fueron todos. ¿Qué usted opina de esto? El país, considero, ya no aumenta más y no aguanta más. Realmente no tengo la información para opinar. ¿Sería factible que se haga esto? No, no lo puedo decir, no tengo la información para poder opinar. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar las declaraciones del representante del Banco Mundial que nos dice, sobre todo, la prioridad que hay en el país es la educación. Sin educación no podemos tener una mejor calidad en los sistemas, en los servicios y esto tampoco, si no hay educación, tampoco va a haber competitividad y por lo tanto no tendremos que ofrecer y seguiremos siendo país consumista. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.